Hola que tal soy Selena y bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Youtube Y hoy es un video especial ya que hemos llegado a los 100 suscriptores Todo esto ha sido gracias a ustedes a que han compartido los videos, a que le han dado like Y se han suscrito porque les ha gustado este trabajo Y bueno aquí seguiremos para entretenerlos y hacerlos reír un rato El día de hoy haremos un reto que nos pidieron que será el reto del habanero Y bueno lo voy a hacer con dos amigos porque pues jamás me gusta hacerlo solo Y ellos son Luis que ya lo conocen Él es un nuevo invitado que se llama John Él es el hermano de Alexis que está aquí detrás de la cámara grabándonos Hola soy Alexis Bueno él es Alexis, ahorita no quiere salir quien sabe por qué El chiste es que vamos a hacer el reto del habanero Y el reto va a consistir en que vamos a obviamente comer el chile habanero Y este... Gracias por sus regalos No, gracias por los detalles ¿Quién fue? Menciona su nombre Así que igual ellos también por sus regalos de cumpleaños y sus solicitaciones gracias Si no lo sabían fue él el viernes pasado Ah esta playa también la regalaron Gracias Alexis Y yo También la cámara y... La dinámica está así Mordemos a la mitad del chile Luego pruebo Después Alexis pregunta una operación Y el... Nada más va a contestar uno correcto El quien gane El quien conteste primero Los dos perdedores le van a dar otra mordida Y de ahí quien aguante menos El que diga ya no puedo más Le da otra mordida Si no es por lo menos la mitad Le muerden más ¿Es la mitad? No, como así Ajá Ajá No, es lentecito bien rando Antes Vídeo chile Cuando me arde mi colita Ay güero ¿No es la tiramita? Y se lo pasan Se lo tiene que pasar, ¿va? Hasta que no se lo pasen no pregunte A la cuenta de tres yo cuento y todos juntos, ¿va? No cuentes Cien suscriptores Sin más, sin más Una Dos Tres 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 Pásatelo, pasatelo, 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 pasatelo Ya se lo pasaron para que pregunte Ya no aguanto Ya Oh dios Ya, ya, ya Ya ¿Cuánto es diecinueve más veinte? Este 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 ¡Yo, yo, yo! No, 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 yo ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién? ¡Yo! Ahí está! ¡Andrea! ¡Vamos a los dos! ¡No, ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Le eche, le eche! ¿Ya le mordiste el otro? ¡Ya! ¡No, no! ¡Y una vez antes de que les den más una jarragona! ¡Ni mucho aguantado! Los dos le dan la mordida a la otra. ¡No más no me picó! ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¿Va? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ya está llorando! ¡Estoy tratando de ir! ¡Cuantarga la carga! ¡No! ¡No he tomado nada! ¡Madre de Dios! ¡Quídate! ¡Se llevaron la leche y no me dejaron nada! ¡Los dos perdedores! ¡Ay, Dios! ¡En verdad pica demasiado! ¡Voltea la cámara! ¡Ah! 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 ¡No manches! ¡No he tomado yo! ¡Ah! ¡No he tomado nada! ¡Qué niña! ¡Puedes creerle que no he tomado nada! ¡Agua! ¡Agua! ¡Y no estás como ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya fueron con mamá a pedirle agua! ¡Ahí está ahí se cortó! ¡No! ¡Es más! ¡Por ustedes! ¡No voy a tomar agua! ¡No voy a aguantar por ustedes! ¡Gracias por los 100 suscriptores! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a tomarme nada man! ¿Estás orgullosa de ti hijo? ¡No! ¡Así no! ¡Así no papá! ¡Así no! ¡Así no papá! ¡Así no! ¡Así no! ¡No voy a aguantar por mis suscriptores! ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Todo bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A poco este pico? ¡No! ¡No pica nada! ¡Poquita! ¡Estamos manteniendo la calma como bellos hombres! ¡Le doy otra mordida a qué! ¡Va! ¡Ja! ¡Cuantos suscriptores! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Vamos de una vez! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Lleva! 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 ¡Si! se acabaron la leche y no me dejaron nada Siento los oídos tapados No he tomado nada de agua, amigos ¡Ay! ¿Cómo no? ¡Jajaja! Pero seguro que no he tomado nada ¡Ay, Dios mío! Bueno, no he tomado nada de agua Si ve, la playera se la lleno de... ¡Leche! ¡De leche y agua! Ellos están muy enchilados Ya se me quito la gripa Ahí te voy ¡Ya, tío! Con esto me despido amigos. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias por ver este video. Denme like si les gustó. Suscríbanse a este canal para más videos. Y gracias. Ya somos 100. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Enseña el chile. Otra. El brazo. El corto todo. Me equivocó a ti. Hasta acá me llega el olor. Parece que no me hace daño esto. Ay, prueba el mío. El anaranjado, el anaranjado. Sabe rico, dice. No me mintis. Eres 100. Mis oídos. Le echó azúcar. La vida de YouTube. Sin nada, amigo. No, no me llegue el olor. Nos vemos. Cuando aplaudas, ¿va? ¡Luk! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito!